¿Qué tal amigos? Somos de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar esta canaleta metálica para cableado. Esta canaleta metálica de fábrica ya viene con esta pared sólida que se utiliza para evitar interferencias entre los dos cableados. Como podemos ver, de un lado de la canaleta pueden ir los cables eléctricos y del otro lado pueden ir cables de voz y datos, cables de control, cables de automatización. Depende de la aplicación que le vayamos a dar a esta canaleta. Las dimensiones de esta canaleta tiene, como podemos ver aquí, tiene 5 centímetros de ancho y tiene 3 centímetros de alto y los tramos vienen en 3 metros de longitud. La canaleta metálica es una excelente solución para la industria. Por sus dimensiones y características, son la solución recomendable para cableado estructurado, cableado de control y automatización en la industria. La canaleta metálica es una solución ideal para hospitales. Las canaletas metálicas son recomendadas para instalaciones de gran seguridad, higiene y elegancia. Por sus diseños robustos, otorgan soluciones integrales de energía, voz y datos. La canaleta metálica es una solución ideal para cocinas, restaurantes, industria de alimentos y hoteles. Este sistema de canalización es ideal para cableado estructurado y conectividad en instalaciones de cocinas integrales, restaurantes, industrias de alimentos, hoteles y cafeterías. Contamos con canaletas metálicas de diferentes tamaños. Bueno amigo, ya te presenté la canaleta metálica para cableado. Si tú requieres de esta canaleta en tus proyectos, por favor comunícate con nosotros. Aquí abajo de este video vienen los teléfonos y la información para que te pongas en contacto con mis compañeras de servicio a clientes. Y ellas te ayuden con las hojas técnicas, con la cotización y te ayuden durante todo el proceso para que recibas tu pedido lo antes posible. Si quieres seguir enterado de todos los productos que te van a ayudar a cumplir con las especificaciones que el cliente te está solicitando, suscríbete a nuestro canal. Aquí abajo de este video dale un clic en el botón de suscribirse. Y si la información que te proporcionamos el día de hoy te fue de utilidad, por favor regálanos un like. Aquí abajo de este video dale un clic en el botón de me gusta. Bueno, me despido por el día de hoy deseándote que ganes muchos proyectos, que te vaya muy bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.